3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, vamos, 2, 1, vamos, 3, 2, 3, 2, ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Que no! Porque tú lo haces todo por la escuela de campeona. Lo que te pongo a ser más sorprendente si te falle la piedra de tu cuerpo. ¡Me las pongo! ¡No! ¡Abo! ¿Por eso? ¿Por eso? O sea, ¿por qué? Otro, ¿por qué? ¡Denis! 5,4,3 ¡é! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.